Sí, sabemos que va a ser un partido muy complicado Por lo que dices tú, ellos necesitan ganar Pero bueno, no nos fijamos tanto en eso Sino en seguir mejorando nosotros Creo que hicimos un gran partido en Portland Contra un gran rival, muy físico Entonces, viendo los videos, el resumen Sabemos que hicimos cosas muy buenas Otras por mejorar Y bueno, trataremos de mañana seguir mejorando como equipo Y obviamente tratar de seguir sumando victorias Sí, sin duda lo vemos por otro lado Por el tema de que nosotros no tuvimos preparación Justo luego de la final Nosotros tuvimos descanso, volvimos Y a la semana ya estábamos jugando Entonces, también sirve para que compañeros sumen minutos Los que vienen de lesiones También vengan a agarrar ritmo Pero obviamente que es una competición importante Porque por lo que conlleva todo Son dos ligas muy potentes acá Entonces, obviamente que tenemos la obligación De pelear hasta el final Como lo hacemos en cada torneo Por lo que representa este escudo, esta institución La obligación de siempre competir y ganar Entonces, tenemos la responsabilidad también De salir a pelear cada partido hasta el último Sí, creo que es una gran seguidilla Pero bueno, todavía toca seguir Quedan muchos partidos muy complicados Todos son muy difíciles Porque bueno, creo que al ser el campeón del torneo anterior Todos nos ven como el equipo a vencer Entonces, cada partido va a ser más complicado todavía Tenemos que estar preparados mentalmente Obviamente hay fuertes de cabeza Para el día que no nos toque ganar En algún momento va a llegar ese partido Y estar preparados mentalmente Para poder salir rápido de esa situación Y el equipo obviamente que tiene Como lo dije, un techo increíble todavía Por recorrer Porque somos un plantel muy joven también A la vez de ganador, de experiencia La verdad que hay de todo en este grupo Y todavía no tenemos mucho que aprenderle a los grandes Y al cuerpo técnico Quizás el tema de la contundencia Es algo que venimos ya del torneo anterior Que necesitamos afinar Y sería algo muy importante hacerlo en este torneo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!